Yo soy la flor, la flor del Zafuacoche, nací en Nicaragua al pie de los cerros, allí yo nací. Con agua dulcita del lago me van a ir bien a mis tallos, y abono es ceniza del Cerro Negro y del Bobo Tombo. En la tercera semana de abril, tuvimos el privilegio de tener como visita a un equipo de la Universidad de Boston, liderado por la doctora Luz López, directora del Área de Salud Global del Centro de Innovación y Trabajo Social, junto con la máster Eleonor Zambrano, directora del Centro de Innovación y Trabajo Social de la Universidad. El equipo de la Universidad de Boston facilitaron un intercambio multidisciplinario y psicosocial entre estudiantes de Medicina, Trabajo Social y Psicología de la Universidad Regional UNAMFAR en Estelí, abordando diferentes temáticas de trabajo en equipo desde las profesiones humanistas. Vos tenés que analizarlo, o sea, vos no estás tratando una enfermedad, vos estás tratando una persona, y ese es el enfoque que hay que cambiar, que nosotros no tratamos patologías, vemos personas. Entonces, como yo no puedo, no es mi área generalmente. Le decía a Karen, no me dejo mentir, Karen, Karen, yo no miro a esta niña bien. Y al final nos dábamos cuenta que esa niña tímida sufría violación. Al final nos dábamos cuenta que esa niña tímida era maltratada por un padrastro. Al final nos dábamos cuenta que esa niña tímida era obligada a hacer cosas que no quería. O esa esposa, esa madre de familia. Conocimos casos de violaciones, lamentablemente. Pero los pacientes no te van a decir eso porque para ellos es vergonzoso. Pero necesitan decirlo. Entonces, cuando vemos al paciente nosotros tenemos que aprender a crear ese lazo, a verlo más allá de una enfermedad como tal. Y eso va a liberar grandemente. A mí me ha pasado que he conversado con alguien y me he descargado porque también nosotros necesitamos eso. Todos los participantes estamos agradecidos con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Boston por los resultados satisfactorios del Seminario Psicosocial facilitados por ellos. Y de parte de la Fundación Superemos, agradecemos grandemente por permitirnos ser partícipe de este proceso. Gracias. 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 Gracias.